Más detalles sobre Keystone, Amazon inaugura tienda de ropa en físico y China busca maneras para deshabilitar satélites de Starlink. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 27 de mayo de 2022. Meta planea compartir datos de orientación en anuncios individuales con investigadores previamente vetados a través de su proyecto de investigación abierta y transparencia de Facebook. La compañía además ofrecerá más información sobre anuncios políticos en su biblioteca de anuncios, mostrando datos agregados sobre la cantidad de publicidad presentada en una página dirigida a un grupo demográfico determinado, incluyendo la inversión en publicidad. Los datos de la biblioteca de anuncios estarán disponibles para todos los usuarios. En Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información multó a Clearview AI por 9.4 millones de dólares por violar las leyes de protección de datos y ordenó a la empresa de reconocimiento facial el eliminar los datos capturados de los residentes del país. En los últimos meses, los organismos de privacidad de Australia, Francia e Italia también ordenaron a Clearview la eliminación de datos de sus habitantes. iFixit reveló que venderá prácticamente todas las piezas de repuesto para el Steam Deck de Ball, incluyendo la placa base con el chip AMD Airit y la pantalla antibrillo, disponibles solo para el modelo de 512 GB. La batería de repuesto no está disponible, aunque iFixit dijo que lo estará pronto. El CEO de Snap, Evan Spiegel, envió una nota a sus empleados advirtiendo que la empresa no alcanzará sus propios objetivos de ingresos y ganancias ajustadas para el trimestre corriente. Spiegel además dijo que las contrataciones se alentarán hasta fin de año para así mejorar su manejo de gastos, aunque se espera la inclusión de 500 nuevos trabajadores antes de fin de año. El Tribunal de Apelaciones del XI de Circuito confirmó una orden judicial contra una ley de Florida que prohibiría a las empresas de redes sociales el restar prioridad a las publicaciones relacionadas a candidatos políticos, así como eliminar contenido de empresas periodísticas. El tribunal dictaminó que la ley viola las protecciones de la primera enmienda para las empresas y dijo que estas protecciones no varían cuando aparece un medio de comunicación nuevo y diferente. El tribunal permitió que se mantuviera una disposición de la ley que exige que estas plataformas tengan estándares de contenidos claro y que los usuarios tengan acceso a sus datos. Esto establece una posible división del circuito con una ley similar en Texas. Esta legislación está a la espera de la decisión del juez Alito sobre si se debe aplicar o no una medida cautelar mientras va a juicio. Google incorporó la capacidad de viajar en el tiempo en Street View en su aplicación Maps tanto para Android como para iOS. Esta característica ya estaba presente en la versión web y solo funciona para ubicaciones en donde Google tiene suficientes datos históricos de Street View como en San Francisco, Nueva York, Las Vegas, Miami y Denver. Google además está probando un sistema de cámaras de Street View con un nuevo dispositivo compacto de 15 libras que puede enviarse a cualquier lugar y montarse en cualquier tipo de vehículo con un porta equipajes. No tiene los escáneres LiDAR que tienen los vehículos de Street View que operan en las ciudades, pero se pueden agregar si es necesario. La granja espera implementar este nuevo sistema en su totalidad para el 2023. El CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, confirmó que su navegador móvil enfocado en la privacidad permite rastreadores de Microsoft en sitios de terceros debido a términos de un acuerdo de búsqueda con la empresa. Weinberg dijo que DuckDuckGo está trabajando con Microsoft para tratar de eliminar esta restricción y que Microsoft no asocie el comportamiento de clics en anuncios con perfiles de usuarios. Este acuerdo no afecta al buscador de DuckDuckGo. IKEA anunció un nuevo centro de hogar inteligente que usa Matter, conocido como Dairy Hara. Incluye radios para redes Wi-Fi, Zigbee y Thread. En el lanzamiento se conectará por cable Ethernet, pero después se actualizará para establecer conexión a enrutadores usando Wi-Fi. Se lanzará en octubre y será un poco más claro que el ThreadFree de $29 que ya se vende en IKEA. La compañía además planea lanzar su propia red en la nube para manejar acceso remoto a hogares inteligentes para la primera mitad de 2023. Niantic lanzó una beta pública de su software de mapeo de ubicación para realidad aumentada y su sistema de posicionamiento visual como parte de su kit para desarrolladores Lightship. La compañía además lanzó Campfire, una red social basada en ubicación que se integra con las aplicaciones que usan Lightship. Campfire usa su cuenta de Niantic para mostrar los datos de ubicación de los amigos que se suscriben. Un portavoz de Microsoft confirmó que, si bien están trabajando en un dispositivo de transmisión de juegos de menor costo conocido como Keystone, que puede conectarse a una pantalla sin necesidad de una consola, se tomó la decisión de alejarse de la versión actual. Microsoft dijo que usará lo que ha aprendido hasta ahora para el reenfocado desarrollo de Keystone. Amazon abrió una tienda tradicional de ropa Amazon Style en Glyndale, California, en la zona de Los Ángeles. En ella podrás usar códigos QR para escanear las prendas que te gustaría enviar al probador o comprar. La tienda no cuenta con la tecnología de pago UseWalkout de Amazon. Broadcom anunció sus intenciones de adquirir VMware por un total de 61 mil millones de dólares. Broadcom ha hecho adquisiciones en los últimos cuatro años para expandir su presencia en el mercado de software, pero esta adquisición triplicaría sus ventas por más de un 45% de sus ingresos totales. AT&T pone fin a una demanda colectiva sobre el cobro de cargos por equipo diferido. En este, la compañía bonificará a sus más de 844 mil clientes que se vieron obligados a pagar por este cargo entre noviembre de 2018 y agosto de 2019. La compensación consiste en un pago de la cantidad cobrada más un 20% por compensación, así como un pago de $3,000 a los usuarios que en su momento dieron consentimiento para ser parte de la demanda colectiva iniciada por Profeco. Si fuiste de los usuarios afectados, podrás solicitar estos beneficios hasta el 4 de octubre del 2023 a través del Centro de Atención a Clientes y para el pago de los $3,000, Profeco contactará directamente a los clientes afectados. Si ya no eres cliente de AT&T, consulta el Centro de Atención más cercano, ya que aún así recibirás el monto del cobro más un 20% tras demostrar que fuiste cliente de AT&T, mostrando que recibiste los cargos y manifestando tu deseo de unirte a la acción colectiva en contra de la telefónica. En China, investigadores militares dicen que el país necesita ser capaz de deshabilitar o destruir la flota de satélites de Starlink de SpaceX en caso de que se vuelvan amenazas a la seguridad nacional. China ya cuenta con dispositivos que pueden fotografiar desde tierra los satélites que se encuentran en órbita usando imágenes láser con resolución milimétrica, pero no cuenta con la capacidad para interceptar señales de los satélites Starlink para determinar si se vuelven una amenaza. Por otro lado, SpaceX ha firmado contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desarrollar tecnología que permita construir rastreadores de armas hipersónicas. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes decir dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a Ana Marina y Raúl Llamas por suscribirse al canal. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fenomenal fin de semana.